Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a estar, creo, creo que puede ser el capítulo final de Rise of the Argonauts porque ya acabamos de conseguir el vellocino de oro, que no es ni más ni menos que, bueno, un escudo y un traje, ¿vale? Un traje, una armadura nueva, ¿no? Entonces se supone que en nosotros reside el poder del vellocino de oro, ¿de acuerdo? Entonces, acabamos de saber que nuestro tío es un traidor, cosa que nosotros ya sabíamos desde prácticamente el primer momento del capítulo, los primeros capítulos ya lo sabíamos, pues bueno, pues ya Hasson ya también lo sabe, le ha costado toda la historia, pero ya él ya lo sabe. Y ahora vamos a tener que desembarcar de, perdona, a Yolkos y tendremos que recuperar, pues no, pues nuestra tierra y que recordar que nuestra tierra sigue estando Alcmena y ahora ya con el poder del vellocino de oro, pues la intentaremos resucitar, ¿vale? Ahora vamos a ver cuál de complicado nos lo pone nuestro tío, ¿vale? Entonces se supone que voy a hacer lo mismo de siempre, me asomo aquí y me hago como que me voy. Venga, yo me pongo por aquí y ya me voy. Mis acompañantes y yo iremos al puerto, los demás cruzarán las llanuras del este, nos reuniremos en el palacio, cuando nos marchemos no habrá vuelta atrás. Venga. ¿A quién elegimos? Pues chicos, a ver, vamos a ver. ¿A quién? ¿A quién elegimos? Ya hemos elegido antes a Atalanta y a Aquila, ¿vale? Entonces esta vez vamos a seleccionar a Hércules, que no lo hemos seleccionado. Y vamos a seleccionar a Pan. No porque sea más fácil o menos fácil, porque a lo mejor hubiese cogido exactamente a los mismos, ¿no? A Atalanta y a Aquila, porque me parecen los dos que son más de confianza, quizás. ¿Vale? Pero vamos a llevarnos ahora a dos distintos. Venga. Pues tío. ¿Quién se esconde en la oscuridad? Los amigos del Yolko. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese tal Jasón? ¿Dónde está? Está en casa. Venga. No tememos a los griegos ni a sus endebles dioses. El vellucino servirá de estandarte cuando mueras. ¡Motadlos! Venga. ¡Jonios a mí, macho! Vengo de aquí del Tartalo, tío. Y me van a venir a mí unos pinches huevones, ¿sí? Y me van a venir a mí a tocarme los huevones. ¡Venga! Entonces se supone que estamos en la playa de... Que estamos aquí en la playa. Vale, perfecto. Entonces esta zona sí me la... ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Un lingüe negra! ¡Ven aquí, anda! ¿Qué te piensas tú que me va a dar mis miedos este? Venga, vamos a ir para allá. Otra vez para la lingüe negra. ¡Ven aquí, anda! ¿Dónde se ha metido? ¿Se ha muerto? ¡Vamos, va! ¡Tú! ¿Y tú? Vale, perfecto. Seguimos. ¡Uy, mira! Por aquí hay majonios. ¡Ah, y lingua negra! Venga, vamos a ir a por el lingua negra. ¿Eh? ¿Les ha muerto? ¿Ya? Venga. Chicos. ¿Este se va a levantar o no se va a levantar? Ya no. Ya seguro que no, ¿eh? Tío, brillo. Soy como Goku, tío. Brillo. Estoy en Super Saiyan. Vamos, que vienen más. Uy, tío. ¿Es que la espada es que se ha vuelto o muy potente? ¿O es que realmente yo estoy ya siendo muy polludo, tío? Muy polludo no, vamos a decir. Que las armas que tengo, el poder que tengo y los yorkos que los... ¿Cómo se eran? Los yorkos no, coño. Sí, los mercenarios estos. Vamos, que no sirven para nada. A ver, ¿este quién es? Este es... ¿Qué es lo que pasa? Sabía que volverías. Si no. Fue Pelias. Pelias lo hizo. Trajo mercenarios. Y después... Otros seres... Empezaron a matar a la gente. A sacrificarla. Vale, venga, vamos a ir preguntándole de todo ¿Por qué está aquí? Venga, ¿dónde está Pelías? Esos esbirros han llenado el sitio de extraños símbolos, como el que estaban haciendo aquí He oído a algunos de ellos hablar de un ejército oscuro que se dirige a Iorcos No lo permitiremos Has hecho bien, Siron ¿Crees que podrías esconderte entre las sombras un poco más? Sí Esos lingua nigra no me encontrarán, te lo prometo Bien, volveremos cuando sea seguro Estaré esperando Buena suerte, Argonautas Venga, chicos Continuamos por aquí Tío, han matado a todos, eh A todos Aquí hay un lingua negra Estaba sacrificando Estaba sacrificando a De los nuestros, no Es decir, habitantes de los nuestros Estaba sacrificándolo y lo ha convertido en los bichos De los nuestros, eh ¿Qué pasa con ese? venga, vamos a ir a por este ven aquí venga, uno a mano uy, ostras, que ejército viene por aquí venga, vamos es el abrazo amoroso que le está pegando a él venga, uno a mano ¿más? tienen más todavía de aquí ¿más todavía o no? creo que hay uno más venga vienen más, no, ¿no? de allí, venga es que esta zona, esta zona o no la recuerdo yo del mapa o es que esto es un mapa nuevo, ¿eh? posiblemente posible que sea un nuevo mapa vamos, vamos, vamos vale, uno a mano vamos a ir por aquí venga, dos lenguas negras a mano vamos, vamos por aquí Hércules, viene aquí venga 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 ¿tienen que salir más o no? vamos a mostrar en el mapa tenemos que ir en dirección contraria ah, no, 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 no perdona, coño que mi palacio está aquí arriba coño, estoy bien voy bien, voy bien vamos por aquí digo, claro si es que ya no falta nada para llegar realmente al palacio venga ya hemos llegado supuestamente aquí está aquí leí Atalanta Atalanta venga has tardado bastante esto está plagado de Jonios entre ellos y los Lingua Nigra controlan toda la isla Jasón, aquí hay campamentos de Lingua Nigra y Jonios bordeando la isla hemos eludido a sus centinelas ¿cuál es el plan? hay que mantener la posición para que sus refuerzos no nos ataquen por la retaguardia una vez dentro yo me quedo mi arco es más eficaz aquí fuera que cuerpo a cuerpo si yo acompañaré a Atalanta el aire de la noche me sienta mejor si vienen resistid tanto como voláis huid al este si os acorralan y volved a largos en el bote Hércules Aquiles vosotros conmigo al palacio vale ahora ya si hemos cambiado de compañeros huid al palacio como la muerte vale vale gracias 3, bloquea la puerta al pasar, bien, elias sabe de nuestra presencia, ahora solo importa el mausoleo, venga, venga, elimina la sombra, pues invoca a los demás, donde esta la sombra, que sombra, que sombra, que sombra, que sombra, que sombra, que sombra, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, donde esta la sombra ahora, en el otro lado, ya esta, no, vienen mas, a ver si se levanta, no, no se va a levantar, ese no, ya esta, se quema, ¿eh? ¿dónde esta? aquí, aquí, aquí esta la sombra, venga, ya esta muerta, madre mía, tío, que le han hecho a mi pobre palacio, tío, toma, eh, están creando mas, eh, es que tiene que haber otro por ahí, a ver, permitidme el palacio, qué pasa, anda, anda, por favor, esto de aquí, esto tiene pinta de haber otro por aquí, a aquí, a la muerte, ya no hay mas renacido, venga, chicos, avanzamos, es que no soy capaz de reconocer mi, 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 mi propio, no soy capaz de reconocer mi propio palacio, tío, tío, vamos, ¿qué haces ahí? tío, tío, vamos a ver, pelea bien, coño, minipollas, que estaba azopando contra un pantano, venga, este fuera también, vale, pero aquí hay otro, venga, aquí, malo muerto, vale, y tiene que haber otro por aquí, ¿verdad? aquí, aquí, ven aquí, ahí, otro, venga, venga, ya, tío, que bien, que bien tener a Hércules y a Aquiles, tío, de compañeros, venga, esa es una de las sombras, muchas sombras, ¿no? ¿Qué pasa con el suelo, tío? ¿Qué pasa con el suelo, ve? El altar... A ver, esto, esto... Uno menos. Este... Para que no resuciten. Es que lo del suelo yo no sé si es que hay que romperlo o no. Esto es uno más. Vale, el de por aquí también, ¿no? Venga. Venga. Venga, ya no hay suelo, ¿no? Vamos a ver cómo están estos. Estos están todavía jodidos que... A ver del altar, a ver qué es lo que dice. El altar. Altar. Dedícate. Venga. Ha dicho subir por el segundo piso, ¿no? Venga, por aquí. Uno menos. Vale. Venga. Con la mata. Venga. Hay otro por aquí. Venga. Hay otro por aquí. Ahí abajo, algo grande. Aquí es donde los dirigimos. Debemos estar por ahí para llegar al consuelo. Uy, ¿dónde están estos tíos? Estaban aquí, ¿no? Hace dos segundos. O es que ya han ido abajo. Venga, este muerto. ¿Por aquí no se puede ir? Eh, aquí están otras víctimas. Por aquí nada, vamos abajo por aquí. Venga. Un montón de bichos. Venga, uno menos. He hecho uno menos. Uno menos. Venga, vamos. Este. Dos manos. Dos manos. Los rayos lo que pasa es que todavía no se... No, no, no cesan los rayos. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Dos manos. Sí, 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 sí. Chicos, 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 chicos. La espada. Venga, uno menos. Venga, dos menos. Tremeno Uy Tremeno Venga Vete, Jasón Nos contendremos aquí No te quedarás con todo el mérito Déjanos una parte Duchad bien ¿Visto, Aquiles? Oh Coño Venid, bordas diabólicas Venid, huestes oscuras A estrellaros contra la roca de Aquiles Cuando acabes yo aviso Venga, chicos Nosotros de Mientras Nos vamos a encargar ¿Por qué, Hecate? He obedecido todas tus órdenes Sin dilación Sin cuestionarlas En tu nombre Maté al rey Tiburón Mientras dormía Y deposité su cabeza En la cama de su hija Y arranqué el hijo del vientre A la sacerdotisa Aspasia Y lo dejé retorciéndose en el suelo Tal y como pediste Mas aquí me dejas Solo ante el portador del vellocino ¿Por qué, mi amada? ¿Por qué? Elegiste mal a la mujer araña Tal vez Pero Aún la amo Claro Veamos quién eligió mal Sin la mujer No somos nada Ojo y sombra Lucho como un hombre Juega tus cartas, asesino Que pronto comenzarás a sangrar ¿Crees que no te conozco? Sé todo Te he visto luchar en la arena de Micenas He visto a Neso y a Faetón caer ante ti Y estuve presente cuando el viejo Argos encontró su fin Sin apenas fortuna Venga No está tan seguro Hasta que se frustra ¿Crees que mi muerte detendrá lo que ya ha empezado? Levantaremos nuestro ejército Y surgirá del tártaro Y arrasaremos Grecia como fuego purificador ¿Qué va? Pasaremos por la espada A los sacerdotes de vuestros dioses Reduciremos a escombros Todos los templos y los lugares sagrados Y luego De los escombros Haremos arena El mar de Poseidón hervirá Y arrebataremos el trueno de Zeus De su temblorosa mano No importa lo que hagas aquí El futuro es nuestro Venga A la derecha A la izquierda Justo adelante Venga A la derecha No Pronto Estarás con tu esposa Vale Es que no me he dado cuenta Venga Detrás de mí Otra vez Venga No A la derecha Venga Otra vez detrás Tío O sea La mariquita Tío Venga Por detrás de mí Venga ¿Qué te han dado a ti? Órdenes, desprecio y sufrimiento No 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 Las marcas son mis promesas arena Mis fotos de amor No son nada Le vamos a decir Son, no son nada Son las líneas de un poema inédito Escrito con ceniza y lágrimas Soy su predilecto Cuento con su favor No más mentiras Ella Nunca Lo ha hecho No Mátalo Yo lo mato No, no me cae bien Vamos Que lo podía dejar vivo Pero prefiero matarlo Pronto Pronto Mi amor Sea cual sea el discurso que tengas preparado Ahórratelo No me interesan los motivos Pero sobrino Era un discurso elegante El bellocino Es glorioso En cierto modo Estoy orgulloso de ti Tu padre También lo habría estado Me quedaré El bellocino Un tiempo Sería una pena Ocultar su belleza En el tártaro ¿Has acabado? Yo no Pero tú sí Dale recuerdos Venga Una batalla contra nuestro tito Uy, eso cae ¿Dónde pues ya está, gente? Uy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un poquito más Creo que tengo que Tener la lanza Creo, eh Venga, vamos Ya está, ya está Ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Venga Lanza Hoy, tío Venga Tío Tío Déjame en paz ¿No? Pero bueno Vamos a ver Cómo yo me cargo A tal bicho ¿No? Tío Tío Es imposible, tío Nunca muera Es imposible Es imposible No, no A mí no me No me reyes Toda la puta tarde, tío Con esto, eh Que no Venga 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 Vamos a ver Esto Huida Yo Esto puedo No podemos No podemos Tío Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz A ver Si lo puedo devolver La lanza Tío Tío No encuentro No encuentro la manera De lanzar la lanza, tío Nos vemos Tío T Также Tío Toño Háme Tío 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 Tious Tío Tío Sí B La virgen, tío. Qué cepollón mame, tío. Vamos a quedarnos aquí, a la retroguardia. Control, a lo mejor. No. Así, nos ascendemos otra vez. Vamos. Tío, que tengo caja, ¿eh? Vamos a ver. En opciones. ¿Cuáles son las entonces? Vamos a hacer las controles. Mover cámara, acción contextual. Vale, que es el clip principal. Después, ataque de laceración, clip principal. Esto está mal, tío. Esto está mal. Lanza arrojadiza, R. Espérate. Que esto es un... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Nos defendemos. Le metemos ahí un trallazo. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa? Nosotros esto lo arquivamos rápido. Tú me lanzas el rayo, yo te lo paro. Y yo... Te clavo la lanza. Ahora sí. Ahora sí que te pillo. Ahora sí que te pillo. Ahora, espérate. Vale, esto por aquí... ¿Me da tiempo? No. Lo paramos. Uy, 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 uy. Esto que ha fallado, eh. Esto me ha pillado a mí de fremencia, eh. Eh, eh, eh. Tío. Vamos a ver. Eh, eh, eh. Que le he metido, le he metido. Le he metido un leñazo, tío. Le he metido un leñazo. No sé ni cómo, pero le he metido un buen leñazo. Venga, lo defendemos aquí como podemos. Pero, tío. Hazón, 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 espabila, tío. Espabila. Defiéndete. Defiéndete. Vale, ahora, ahora, ahora. Tío, Hazón, era un mierdas, tío. Era un mierdas, tío, Hazón. Ahora ya que te había encontrado el puntito, tío. Es que ahora mismo, a lo mejor, tendría que haber utilizado la espada. O la misma lanza, o la misma lanza, pero... Pero atacándole directamente, que no estaba arriba, ni nada de eso. Pero, eh, eh, eh. Tío, no soy gilipollas. Ya, la primera, la primera, la primera ya me la comía. Tío, ¿en serio? Venga, vamos. Un poquito más de seriedad, por favor. Ahora aquí, lo paro. Y lanzazo. Venga, lanza. Ahí está. Que se vaya a tomar por culo. Que se caiga. Volvamos a tener la lanza, que se recupere. Venga, recupérate. Lánzame los cráneos. Los esquivo. Te paro. Y te lanzo. No puedes ganar. Venga, lo mismo. Me mandan los cocos estos. Los paro. Te paro a ti. Vale. Ahora. Tío. Gilipollas. Tío, tío, tío. Tío, tío. Si eres normal, no es mi problema, tío. Pero... Tío. Tío, tío. Vamos a ver. ¿Y cómo pues ya le he dado antes? ¿Cómo pues ya le he dado antes? Sin querer. Porque ha sido sin querer y solamente una vez. Le he dado ya de todas las maneras. Callate ya, tío. Por favor. Qué desesperación. Seguimos. Los cráneos. Los esquivo. Me mandas tu rayico potenciador. Lo paro. Y te lanzo una flecha. Te la comes y te vas a tomar por culo. Eso dos veces. Una. Y ahora me repito otra vez la jugada. Venga. Otra vez. Me lo esquivo. Te paro. Te mato. Vale. Vale. Y ahora... ¿Qué coño es lo que hay que hacer, tío? Venga. Ahora... Aquí arriba a lo mejor. No. Tío. Este... Nada. Esto lo paro. No. Lo paro. Lo paro. Ah, sí, 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 sí. Le he metido una buena traya. Vale, vale, vale. No sé cómo lo he hecho otra vez. Pero bueno. Eh, eh, eh. Vale. Lo paro, lo paro. Lo paro. Lo paro. Lo paro, lo paro, lo paro. Te lanzo. Vamos, vale. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Vale. Vamos a tranquilizarlo un poquito. Me está lanzando a cosas. Me está lanzando a cosas. Y yo... No, no puedo lanzar. Ah, porque tengo la espada, tío. Porque tengo la espada. Espérate. Es que me habré equivocado. Vale. Ahora tengo la lanza, vale. Venga. Seguimos parando. Eh, tío. Aún no has triunfado, amor mío. No me vaya a mí hacer eso, tío. Entonces son... Joder, tío. Otra vez escuchar toda la charla, tío. No. Entonces con la espada posiblemente... Con la espada posiblemente me tenga que enfrentar a él. Venga. Volvemos a hacerlo. Esquivamos los cráneos. Lo paramos. Y lo matamos. Venga. 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 Más. Muy bien. Dale la voluntad de Kater. Este por aquí... Yo te paro. Venga. Y te mando ahí a la columna. Vale. Y ahora ya tenemos otro juego, ¿vale? Ahí. Me mandan las calaveras. A ver. Te lanzo la flecha por si las monjas, que yo no me acuerdo de cómo era. Vale, vale, vale. No durarás eternamente. No durarás eternamente. Tengo fe en ti. ¿Qué cabrío llevo yo encima, tío? Porque el tío este es que... Vale que no me esté defendiendo bien, ¿sabes? Pero es que el tío este me tiene negro, tío. Bueno, por algo es el malo final, ¿no? Pero tío, es que creo que es muy sencillo. Y yo me lo estoy complicando mucho. Venga. Esto... Esto sí que lo tenemos controlado. Pero el otro es el que todavía no lo he encontrado. El segundo... El segundo... Ataque no lo tengo yo del todo controlado. Creía que sí, pero no. Venga. Aquí están las calaveras. Las esquivo. Me manda el ataque. Y te mando a tomar por culo. Eh, tío. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué me has hecho eso? Ahí está. Ahora. Vale. Venga, venga. Déjame en paz, tío. Marioneta de Zeus. Y tú eras la marioneta de Hecate. Ahora a ver cuando tú te quedas indefenso. A ver cuando él te se queda indefenso. Vale, vale. Tío, no me entero de una polla de nada. No. 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 Le he metido Sí, sí, sí Le he metido, le he metido Sí señor Ahora vamos a cambiar la espada Es de aquí Uy, uy, uy Vale Vale ¿Cómo lo hacemos? Ahora hay ataques Ahora no hay ataques Vale, vale, vale Eh, ¿dónde se ha metido? Me lo he cargado, me lo he cargado No, 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 todavía no Sí, 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 sí Me lo he cargado, me lo he cargado Basta de charla Toma ya Ahí está, tío Con lo que me ha costado matarte, tío No eres ni mi tío Ni mi mierda, tío No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!